...de levantarse ahí en casa para salir esta mañana un poco fresca en la ciudad de Guadalajara. Vemos 13 grados centígrados en el centro de la ciudad, solamente 8 en el aeropuerto y de humedad tenemos 80%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos una circulación anticiclónica que permite un cielo despejado en gran parte del país. Solamente sí hay que tomar en cuenta las bajas temperaturas al amanecer, pero también las lluvias en el oriente sur y sureste de la República, como vemos en los mapas de pronóstico que continúa el cielo despejado, bajo potencial de lluvias y si ingresa algo de humedad desde el Pacífico, solamente traerá la presencia de nublados parciales durante la tarde. Ahora veamos qué es lo que nos espera en cuanto a la imagen de satélite, como les comentaba, estas bajas temperaturas y esta corriente en chorro proveniente del Pacífico ocasionando nublados importantes en el noroeste de la República. Pero en los mapas de pronóstico vemos que vienen libres de precipitación y vemos también qué es lo que nos espera para el occidente y el centro de la República, la ciudad de México y Puebla. Tenemos temperaturas por la tarde cálidas entre los 25 y los 24 con una mínima de 11 para mañana, Veracruz 31, lluvia a lo largo del día, en Oaxaca sube a los 28 y en Mérida se espera una máxima cálida de hasta 32 grados. Aquí en el estado de Jalisco también la presencia de escasa nubosidad, pero como les comento libre de lluvia, Colotlán una temperatura máxima de 26, amaneciendo con 9, Lagos y Moreno 26 con una mínima de 8 y en Ciudad Guzmán la mínima de 12. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos espera un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima llega a los 28, al anochecer desciende a los 16 y los próximos días estaremos amaneciendo solamente entre los 13 y los 14 grados. Hay más información, quédense con nosotros aquí en las Noticias GDL.